Hola, soy Inmaculada Cabello, la coordinadora del Área de Educación de MZC. A principios del curso 2022-2023, en colaboración con la comunidad educativa de ocho institutos, hemos realizado un diagnóstico sobre el impacto de la pandemia en la adolescencia. Pues la misma pregunta lo dice, por su cuerpo, su apariencia. En cuanto a rechazo, supongo que se refiere a que la gente no quiere estar con ellos, pero si se refiere a que no quieren tener relaciones con ellos, es porque no les gusta, no porque lo discriminen. Al individuo común no le atrae un gordo o una gorda. A mí una vez un chico, en particular, nacía bullying, y una de las formas de burlarse de mí era por mi cuerpo. Y aunque eso está muy mal, también admito que desde siempre no me ha gustado mi cuerpo. Y actualmente hago deporte, y mi sincera opinión es, la obesidad es una enfermedad. Limita la esperanza de vida y te da susceptibles a enfermedades como el colesterol, y por eso hago deporte y busco un físico normal. Cuando alguien me dice algo como, la dieta no te vendría mal, no me siento discriminado, sino aconsejado. Me ha pasado a mí. Porque se sienten superiores, de hecho se hacen públicos para humillar a la otra persona, y que la que lo dice se sienta por las nubes, pero que yo creo que eso lo hacen más bien por envidia, porque tampoco se sienten a gustos con su cuerpo. Y lo dicen para que no se agrava, no sé cómo se dice eso. La pandemia sabemos que ha causado un aumento del tiempo empleado por la adolescencia en el uso de dispositivos móviles. Por los cánones de belleza impuestos por la sociedad, desconocimiento, poca formación y educación, falta de empatía, etc. Me ha pasado a mí, a mi amiga y a mis amigos. Creo que sucede por dos motivos. Primero, este motivo está relacionado con la competitividad que supone está en la sociedad. Aquellos que son los más inseguros, insultan y discriminan para sentirse mejor y asegurarse de que a ojos de los demás no son los peores. La crianza en la familia, donde todos se llaman igual, visten igual, piensan igual. Generación tras generación se les ha enseñado que las cosas solo pueden ser de una manera y se las ha enseñado a golpe. Por varios motivos. Falta de comprensión por parte de discriminación. Por ejemplo, ser incapaz de comprender la orientación sensual de otra persona. Por tratar de sentirse superior, haciéndolo nota en que la persona es peor en su aspecto. Porque son diferentes y la gente le tiene miedo a lo diferente, ya que puede ser algo revolucionario. Ven sus inseguridades reflejadas en la otra persona, por lo que el miedo se convierte en despreciar y humillar a la víctima. Sabemos que la pandemia ha aumentado el índice de adolescencia que sufre ansiedad, estrés y miedos. Sobre todo en contextos de especial vulnerabilidad. ¿Qué impacto tiene en los cuerpos, territorios de la adolescencia la pandemia? ¿Están vinculadas a estas discriminaciones, vincula la adolescencia a estas discriminaciones, al neoliberalismo, al capitalismo, al patriarcado? Pueden ser por varias razones. Prejuicios, estereotipos, complejos, el querer sentirse superior, entre otros. Son las razones por las que pienso que ocurren estas discriminaciones. Pueden ser todas esas razones o solo una o varias. Cada caso es diferente. Incluso pueden ser por hechos o creencias históricas, ideológicas. Porque esperan un cuerpo perfecto. Rubia, ojos claros, delgada, con curvas, fuerte. Pero no se dan cuenta que todos esos cuerpos son hermosos. En la sociedad tenemos una visión heredada sobre lo que está bien físicamente. Además, nos sentimos capacitados para decirle a los demás nuestra opinión sobre ellos. Y también nos gusta mucho ser el graciosito. Todo ello unido lleva a la discriminación. Proponemos una pedagogía basada en el teatro social, en la educación emocional, frente a una pedagogía de la crueldad y la violencia, del mercado estructural, simbólica y directa. Soy auxiliadora Jiménez León, profesora de filosofía en bachillerato en la Cooperativa Santa María de Los Ángeles, en Málaga. Como profesora, puedo observar cómo gran parte de mi alumnado manifiesta problemas de autoaceptación corporal que no llegan a identificar como algo que es colectivo y que forma parte de la estructura social y que tienen sesgos de género, de capitalismo, sino que lo perciben como un problema individual, como algo que es producto de malas relaciones interpersonales. Así que bueno, pues me parece que sería una buena oportunidad poder trabajar con ellas y con ellos en un espacio específico todo este tipo de cuestiones para que les ayuden a ubicarlas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.